Yo te llevo muy dentro de mi La locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir, no me explico la razón ¿Por qué paso la vida pensando? Paso la noche soñando con tu amor ¿Por qué paso la vida pensando? Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor, con tu amor Fue mi orgullo o mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensaciones Quizás no supe valorar tu amor Aunque te ofendí Te suplico tu perdón ¿Por qué paso la vida pensando? Paso la noche soñando con tu amor ¿Por qué paso la noche soñando con tu amor? Con tu amor, con tu amor Tienen en mi mente tantas cosas En mi yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado De amor, nunca te he dejado con tu amor Yo te llevo, muy dentro de mi Y si tu me llevas, muy dentro de ti Los dos sufrimos, igual decepción, el separarnos a una tonta decisión Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Si supieras amor, cuánta nostalgia en mí Si supieras amor, cuánto sufro hoy sin ti Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Porque pensando en ti, siempre, siempre en ti, mi amor, mi amor Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Porque siempre pensando, pensando en ti, porque fuiste para mí, mi amor Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor